Pues vamos empezando el Galaxy 2 Vamos allá En el otro había más archivos, en el 1, aquí... Sí En el anterior elegí al Yoshi Aquí voy a ser un destello Bueno, eso casi ha sido un destello Me has pillado Venga, la gran aventura cósmica comienza La gran aventura cósmica se cuela Es porque se ve bien, se oye bien, todo bien Esa historia también comienza con una lluvia de estrellas Cada 100 años una lluvia de estrellas baña los cielos del Reino Champiñón Justo ahora ha llegado ese momento ¿Han pasado 100 años desde el juego anterior? ¿O como... qué coño está pasando? Pitch, no hagas pasteles Que siempre que haces un puñetro pastel Hola, Kenai No... Estela, no Kenai No hagas pasteles, Pitch, que cada vez que haces un pastel sale mal Pasa algo malo ¿Te apetece comer un delicioso pastel conmigo mientras miramos las estrellas fugaces? Te espero en mi castillo, Pitch Por cierto, voy a comprobar aquí Básicamente A ver, espérate porque se me está haciendo el idiota esto Puedo recoger igualmente esto Ya está El festival de SSS acaba de comenzar y los todos están celebrándolo ¡Ey, Mario! ¡Sí, trono de estrella! ¡Bien! Ahora no puedo de momento ¡Apunta a la pantalla con el mando! ¡Feliz festival de las estrellas! Miren, si los dos estrellas caían del cielo Ven Eh... Hola Vale, bueno ¡Ah, no! Que hay que pasar página Quiero que le des toda la data a Mario Este, este... Los estrellas son de Sony Triángulo, XX, triángulo, triángulo, X Eso sería... ¡Ah! No, ah, no Eso sería en Xbox Eh... Sería... XB, B, XXB O como... ¿Cómo va? Ese guiñi parece haberse perdido ¡Oh, qué lindo! Le ha cogido cariño a Mario Mario siente un ligero calor bajo su gorra Y nota una nueva fuerza en su interior ¡Esto! ¡Ajita! Para hacer un giro Podría romper esto Sí ¡Muy bien, Mario! La princesa está en el castillo En este, no en otro ¿Qué tenemos aquí? ¿Será uno de los amigos del pequeñín? ¡Por fin soy libre! ¿Dónde estoy? En el reino champiñón ¡Bienvenido, Mario! ¡Bien! Hola ¿Y ese ruido tan horrible? Me estoy quedando sin pilas A ver si... Anda, mira, Bowser Gigante Espero que no quedarme sin pilas hoy Ahí ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! No es un monstruo Es Bowser Y se ha vuelto un poco loco Demasiado tarde, Mario La fuerza de las estrellas es solo mía Y fíjate quién se va a venir conmigo ¡Socorro! Que sí, Peach Que sí Es Bowser Es Bowser Es Bowser Es Bowser Soy enorme A que de cerca doy más miedo Quizá hasta consiga que Peach Me haga una tarta De una vez por todas Ahora mismo me podría comer una tarta tan grande Como una galaxia Ya me he cansado de esta birria de planeta Necesito un imperio galáctico que esté a mi altura Así ocupar el sitio que me merezco El centro del universo ¡Jua! 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 Que te diviertas con tus tris de champiñones Yo creo que sí Que podemos confirmar Que este juego es Es... No es una secuela del... Del... Uno Sino que es una historia alternativa ¡Que nadie pierda la calma! ¿Que hacemos? Me encanta poner voz de Toad La verdad Es un poco tontería Pero me gusta ¡Que espanto! Pero sí Podríamos confirmar eso Que esto... Hay que ir para allá Mario Mario ¿De dónde ha salido ese villano? Se ha llevado a la princesa Al centro del universo Que es que quiero rescatarla Rescatarla ¡Ah! ¡Si es el destello maestro! Joder maestro ¿Cómo ha acabado aquí? Entiendo Prefieres quedarte En la corra de Mario ¿Eh? Aquí estarás a salvo por ahora En fin Tenemos tres cosas De las que preocuparnos ¡Como rescatar a la princesa! El joven maestro Te permitirá usar la fuerza De las estrellas Y los estrellas También podemos ayudarte Por cierto Gracias por salvar A nuestros amigos Enviaremos al espacio exterior ¡Venga! ¡A por ese canalla! Voy Al infinito Y más allá Es todo igual Vale Sigue sin Galaxia Jardines Hidrales El berrinche del bebé Dino Piraña ¡Ay! Más bebé Dino Piraña ¿En serio? Nada más empezar Que ayer prácticamente Acabamos con el bebé Dino Piraña El canalla Se ha llevado Todas esas queridas Superestrellas Seguro que si buscas Las estrellas Acabarás encontrando Ese cobarde Que sí Mira Y ahí está El bebé Dino Piraña Mira Yoshi Querido amigo Ve por el otro lado Firmado Yoshi ¡Yoshi! Super. ¡Uh! 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 pero no quiero porque esto me lleva ya que hay una marca esto me lleva hasta ahí ahora siento no poder atender les he ido a ayudar a mis amigos firmado yo sí pero aquí quedan cosas por hacer que sí que dejes de avisarme de la batería de las pilas aguanta aguanta las dos horas de directo por favor y ya nos ocuparemos otro momento gira para mantener enemigos así no hace falta que me enseñe gracias pues nada buena suerte amigo vale lo que pasa es que yo he ido por las bravas que lo habitual en mí básicamente eehh au vale hueso y a ah ah y y Si, también puedo hacerlo así. Que tramposillo soy. ¡Vaya! ¡No, se lo pierdo! Vale. ¿Y aquí? Ahí abajo me lleva, ¿no? ¡No! 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿Soy tan putamente torpe de caerme ahí? ¿En serio? ¡Pesadilla, macho! Ahora mejor. Bueno, pues no me tengáis en cuenta esa torpeza máxima de caerme ahí. ¿Sí? ¡No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡A volar! Bueno... En fin, tampoco... Tampoco, pero vale... Bien... Espérate... Bueno... La tontuna... Bien... Me comentan... Del giro... Bien... Veamos... Hola... Me he agarrado un poco de camino... Vale... Y aquí está... Lo que marcaba aquí... Vale... Para que aparezca cometas... Tenía que usar esto... Que dejes de dar por saco... Que ya lo sé... Venga... No hay que conformarse... ¡Holi Redox! Que se lo digan a mi aje... Que se lo digan a mi aje... Que se lo digan a mi aje... Más... A ver... Vamos a ver... Por aquí todavía... Queda siete que copiar... Me hace gracia que me dejan aquí... Y me dicen que vaya por el otro lado... Pero si voy por aquí... Llego antes y me llevo una vida... O sea... Está bien... Este jefe me suena Ah bueno Es un poco diferente En el primer juego No tenía el huevo pegado Tenía la cola Aquí es diferente Está en el huevito Y tiene Qué gracia Es diferente No es exactamente igual Míralo Pobrecito ¿Cómo se puede ser? Y se le vuelve a generar el huevo ahí ¿Cómo puedo ser tan cruel? Ni a Pobrecito Es muy cruel Mario Que nadie os diga lo contrario Mario es cruel Mario es el verdadero villano de este juego Pues Redox hemos llegado a la conclusión De que este juego no es una secuela del anterior Del primero Sino que es una historia alternativa Hemos llegado a esa conclusión Hola me llamo de estrella Estoy armando de todos estos estrellitos Tú debes de ser Mario No, los estrellos no paran de hablar de ti Parece que Bowser se ha armado En el reino La ha armado en el reino champiñón Por cierto De que no es por tenernos esa estrella Pues no hace falta todas las estrellas posibles Sí Aunque no te lo parece que ahora mismo estás a parte de una astronave Los estrellos hemos convertido a este planetoid en una astronave capaz de surcar el universo Está guay Aunque decir verdad Nuestro no había visto tiempos mejores Bowser nos atacó con meteoritos Y parte de mi tripulación cayó por la borda Ha sido ese cobardo de Bowser Quien ha secuestrado a la princesa Peach ¿No? Pues también se ha llevado algo muy especial para nosotros Todas nuestras estrellas Menudo villano ese Bowser Nuestra nave se propuso gracias a las estrellas Y en ellas no nos podemos mover Pero El destello maestro No puede ser Entonces el joven destello maestro confía en ti Creo que tengo una oferta que proponerte ¿A qué quieres liberar a tu princesa? Sí Vale Qué poder, eh Qué relevante ¡Holi Grim! Ya te he visto pelirrojo, eh Y si me voló la otra nave para que pudiera rescatarla Si consigues estrellas Para que la nave pueda volar Los dos salimos ganando Tú podrías conseguir estrellas para la nave, ¿verdad Mario? Correcto, sí ¿A qué soy mala? Mala y puta Como la... Como la... De la que se avecina Como Berta ¿Dónde está el trato hecho? Venga Grumbetes Vamos a remodelar la nave Venga Lo tengo todo Vale Ala, y ahora la nave tiene mi cara Que dejes de avisarme de las pilas La tripulación de Estrella ha remodelado la astronave Para que parezca... Se parca Mario Sí Y bien, ¿qué te parece? Muy hortera Luego no hemos tenido un concurso de belleza Pero nos sacará del apuro Ja, ja Le han llamado feo en toda la cara Mira lo de bueno No nos hará falta ponerle matrícula Ja, ja ¿A dónde nos vamos ahora? A mí no me mires La astronave tiene tu cara No la mía Tú decides Si quieres hacerte una vuelta por el estrenave Mario Y coge el timón Y nos marchamos Tú decides, capitán Se ha guardado la partida Gracias Uy, hola Tú eres rojito No, naranjito Vale, esto es para Para dos jugadores También te digo La nave esta es más redonda Que la cara de Mario No tiene... No salgo de barbillita Tiene, ¿no? No sé No sé ¿A qué esperas? Busca... Vale, que sí Mira, para tomar el té Y todo Que me han puesto aquí Sé cómo se hace el salto bomba Gracias Me encanta porque en cada juego Le llaman de una manera diferente Mira, el núcleo Yo me encargo de sacar La energía de las estrellas Y convertirla en combustible Bien Anda, mira Por ahí, por la gorra Mira, la boquita Vale Pues... Nada más, ¿no? Pues vámonos Muy buen piloto No es Mario Está gracioso Porque esto está Hecho Así Tipo juego antiguo De Mario Con los niveles en línea Esto es el mapa de este mundo Apunta con el mando A la galaxia que quieras visitar Y pulsada para volar hasta allí Venga Que sí Que no me digas conmigo A ver Aquí me queda una Y si me queda una Significa que voy a hacer esa una Asalto a la estación balística O balista Con la balista Acá Balística Venga A matar chomp Mierda Mierda que queda ese te matare era una cuestión de orgullo a ver si se me va a la línea de tinta que quiera tener sesión de foto te lo ruego, me puto, te lo juro, me puto encanta el que, el pelirrojo yo es que como nunca me he teñido ni tengo pensado hacerlo yo no soy marica peliteñida joder no, no, no le daré no, le daré bueno, mira no soy decirlo mucho pero hasta me follaba que bestia yo a mi no lo creo, a mi mismo no, no soy mi tipo aunque bueno no anda, mira anda, esto es Masuki, fíjate tú muérete muérete así mejor vaya no te rebote, no te preocupes ya, ya te doy yo tampoco soy mi tipo pero yo no somos nuestro propio tipo pero oye en peores plazas hemos toreado no, que dicen marcho a cenar, te dejo de fondo ok, que aproveche a ver por donde dentro por aquí todos dicen vamos a ver que y o no que Por aquí, por allí ¡Hola, Ray! Vaya El Mario Sombra este Esta mecánica es muy puñetera Pensaba que en el 1 ya estaba Pero no, era del 2 Con mucho calor Aquí también Aquí también ¡Hala! ¡Vaya! ¡Ole yo! Soy medio gilipollas Y digo medio siendo entero, pero... ¡Au! ¡Puta! ¡Hala! 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 Lo haces en camisetas He hecho un dibujito De un cuerpo ahí Para que no se le vea nada Venga, que sí Que no se va a unir nadie Vale, esto ya está Aquí, con Yoshi Estrella de Yoshi Aquí necesito tres Y ahí hay un glotón Que pide trescientos Que ya los tengo Un cuadrado, un cuadrado Cuadrado, cuadrado Círculo, triángulo, X Cuadrado, cuadrado Te vas a reír de tu puta madre, plantita. ¿Me entiendes? Ya tengo la cena. Guay, pues que aproveche que no hay. Venga, pues sí. Que hay que salvar a Yoshi. Ya me das tú la chorrada como si no llegara de manera normal. Pero, ok, creo que te. No te mueras. Que coño que cago, ¿eh? Wow. Yoshi. Gracias por liberarme. Intentaba ayudar a mis amigos y sin saber cómo acabé dentro de un huevo. Y sin poder salir de aquí. Si trabajamos juntos seguro que podemos salvar a mis amigos. Venga, súbete a mi lomo. ¿Desde cuándo Yoshi habla a todo esto? Pues te como. ¿Qué? Ya, sus embedión. Estaba. Espíritas. ¿Esper��? Vamos a hacer una попробificación. ¿Smiles? ¿De qué servía comer? Porque no me acuerdo En el juego me refiero Y la vida real Dice que hay cuadros de texto Pero en el... Sunshine No habla Y hay cuadros de texto también Ana, mira Esto también se lo come Joder Come más que yo este Yoshi Tiene el estómago a prueba de bombas Fíjate Hasta las cosas con pinchos La vida wow no Yoshi Bien Vale, agachado Y de esto lo dejo Vale, la típica muerte de Yoshi Voy a intentar no matarlo No soy Ginox, ¿vale? Moneda Hubiera salido bien la vida, pero Es que a Ginox le sale natural Que no me avises de que se me queda sin batería Que la tendremos al final Al final tendremos bronca tú y yo Eh... Buyu Y mando Sabéis que es lo peor, ¿no? Que ahora que me está dando tanto por saco con las pilas Eh... Mañana no me acordaré de... De cambiarlas Y me volverá a avisar Porque no me habré acordado Yo te lo recuerdo Si me acuerdo Bien Ahora viene cuando lo matan Que dice Ah, vale Porque solo hay uno, ¿eh? Si no Digo yo que sí Hola, araña Ah, no Mira Arañas no come Yoshi Fíjate Come de todo Menos arañas Está curioso ¿Quién lo iba a decir? No le voy a... Es para venderlos en Animal Crossing El Animal Crossing Joder, pero... Cuán larga es la lengua Porque... Joder Ah, sí ¿De qué me sirve hacer esto? Si... La estrella está ahí Ah, vale Pa' eso Pa' eso me sirve Ok I believe you Por... Por bocazas ¿Eh? Que soy un puto bocazas Siempre he sido un puto bocazas Redox conoce las maravillas de mi boca Digo, ¿qué? A lomo de Yoshi Tres Venga Hostia, 500 clavados Está guay Ya puedo ir más lejos No es por entrometerme Pero que tenemos un polifón a bordo Ah, Yoshi No estarás incubando huevos extraterrestres Sí, de alien Para que luego venga ya, ¿eh? Y vaya a buscarlo Sinceramente no sé de qué me sirve tener aquí A Yoshi en mi nariz Ah, mira ¿Vale? Ok Bueno, mira Si en algún momento necesito... si en algún momento necesito de esto aunque sean pocos vale que dejes avisarme siguiente estrella de aquí lanzamiento de pinchones eso es Lakitu ¿no? el que lanza pinchones si, míralo como lo sabía te voy a dar sin batería ya, si lo he dicho, ya si es que, ya lo digo, Rise el tema es acordarse cuando cierre el directo no ahora vale, si me hace pupa y ya y no tengo nada para tirarle Yoshi, ¿verdad que tú te los comes? no que se ya se te los vas a comer ay ah, vale pero solo puedes recto ok ¿qué? ya está bien vale a ver no sé por qué vale vale y ahí me he dejado alguno porque en fin vale 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 mira, pues se ha atinado bien ahí ha spawneado otro anda, mira y encima he visto un corazón o sea un corazón un un champiñón de vida perfecto que te mueras mierda vale vale ahí hay que bajar la tontería ya a ver anda, mira así también se ha atinado a distancia ¿por qué has apuntado hacia otro lado ahora así? a ti por venir ala ñam vale no sé qué hubiera pasado si hubiera tocado ese pero no joder la pedazo de lengua ah, espera parece que hay un poco de tormenta aquí ¿no? hostia un Lakitu un rey Lakitu que fuerte vale espera, a ver que me quiere lanzar una descarga bueno tampoco ha sido para tanto joder me jode que se destruyan los que aparecen aquí venga mierda 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 demasiada ahí como lo esquivaba el capullo venga venga Yoshi bonito desde luego he de decir que Missy y Noe estarían orgullosos de que no me he cargado a ningún Yoshi aún que me he cargado no me digas que me estoy quedando sin batería por favor de estilo gordo que la tenemos 300 mira, hablando de gordos voy, os he encontrado un destello glotón tendrás dos estrellas no hay tralarí tralarí oye tienes trozos de estrellas ricos quiero ponerme como el Kiko me muero de hambre no tienes trozos de estrellas ricos con 300 me transformaré ahí está ya está ya está ya está ya está lo has conseguido mutación sale medio medio monón nueva galaxia ahí a que vamos galaxia vuelta y vuelta vuelta y más vuelta y más vuelta agitar antes de pisar este era puñetero la verdad y este es el nivel fácil pero es puñetero porque cada vez que agitas cambian de los paneles y algunos son muy capullos ollie así que ya lo sé bueno están puestos de maravilloso no 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 están puestos de manera que sea fácil ahora mismo pero paso de ti au pensaba que no sabes no pensaba que caería no que haría el recorrido el muy cabrón me ha dejado top y cueto bueno hay de que has capucho ¡Vale! Así mejor, así mejor, así mejor, y así mejor... ¡Hala! Pues ya estaría ... ... ... ... ... ... ... Sí. Ahí, ahí, vida, vida, vida A ver, conejo ¿Qué me querés contar tú? Agitas manos, me dis un saludo y haz un giro que te dará un poco de más impulso Eh, no me digas Wow, me ha descubierto aquí La fórmula de la pólvora A ver Galaxia, esquiva y escava Estupendo El planera de patalardo Pataladro, querido Vaya Casi A ver, esto Vale, así sigue Se puede matar Se puede matar Tenía la duda No sé si se podía o no Y se puede ¡Pum! ¡Pum! Y para acá Y para acá ¡Hol! Hola, cebollita Hola cebollita Florecita Es una florecilla rara Podría ser un Pokémon perfectamente, lo sabes, de verdad Lo he taladrado Directamente, lo he taladrado ¡Vaya! ¡Pum! ¡Pum! Más allá de ti ¡Pum! 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 Más allá de ti ¡Pum! 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 Vale... ¡Holi! ¡No! Cuidado... Pues de taladrar en todo esto un poco... de ahí salgo... Perfecto... perfecto... ¡Eh! Eso... Vaya... ¡Ah! Espérame... Vale, si estás aquí... Oye... ¡Ah! Espérate... que ahí hay... cositas... Esto, esto... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Y siempre... ¡Hala! Y ahora sí... Por aquí... ¡Ya! A ver... Yo creo... Yo creo que así... Llego sin necesidad de... de taladro, ¿ves? Si es que aquí hay... Mucha... Mucho mariconismo... Con el taladro... Pero no hace falta... Realmente... ¡Ah! No... Pero mira... No hace falta... Pero... Está guay... Por esto... Por conseguir dineritos... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vaya! ¡Pero si eres Mario! ¡Te molesta champiñave! ¡Vamos a estar un rato por aquí! ¡Por cierto! ¡Me he encontrado esta linterna! ¡Así que ahora! ¡Soy el jefe de la cuadrilla Toad! ¡Ahí delante hay algo que le podría... ¡Poner las pelas de punta! A más de uno... ¿Vas a ir a echar un vistazo? Sí... ¡Uh! El robot ese... De ti paso... No me haces falta... ¡Qué mal problema tienes tú con el mariconismo y taladro! ¡Pam! ¡Au! ¡Vaya! ¡Ahí estás! ¡Au! Otra vez... ¡Ahí estás! ¡Venga! Me recuerda al boss de las flores... Del Galaxi... ¿Del Galaxi o del Odyssey? Venga, aquí en San Antonio... ¡Au! ¡La았어요! ¡No! A ver, vamos allá. Vaya, si arriba es uno de los grumetes perdidos, no debe... No sabes la preocupación que tenía encima. ¡Hondo! Pero si ha construido una nave para volver hasta aquí. ¡Qué majos son mis destellos! No, la nave la ha construido Toad. Aquellos son amigos tuyos, ¿verdad? Sí. Cuando quieras acercarte a esa nave, usa la plataforma de teletransporte. Voy a ir desde mi oreja. Desde la oreja iré, a ver. ¡Vida! ¡Yay! Desde la otra oreja. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Tenemos que encontrar las estrellas y rescatar a la princesa Peach! No te preocupes, está todo bajo control. Esta misión es un juego de niñas para la cuadrilla Toad. Me alegro. Vale. Me da igual. Pues vamos al siguiente mundo. Bueno, al siguiente mundo en realidad no. Al mismo, pero otro nivel. Vale. ¿Hay algún lado...? Sí, aquí. Aquí sí que se ve directamente, ¿ves? Qué bien. Aquí sí. Todo lo que deberían haber hecho en el anterior. Que tenías que hablar con el destello negro. Para que te lo dijera. Que yo pensaba que no se podía. Pero sí, sí, sí. Sí que se podía, pero... Hablando con el negro. Desentierra las estrellas de palata. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Coñazo de verdad! ¡Vale, ya está! ¡No! Joder. Va, no he podido. Este era chungo. Pero bueno, da igual. ¡Vale! ¡Yupi! ¡Vale! ¡Vale! a que hago bien de electrocutado mira, una nave azul mira, esta vida me la llevo y ahora a buscar mira que gracia me da que aquí va a haber algo porque esta de otro color diferente míralo si había o no había algo vale la gravedad es muy caprichosa en este sitio demasiado caprichosa no 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 aquí ahí está y dónde va ahí está se queda ahí tal cual vale significa que desde aquí vuelo, ¿verdad? aquí sí no si no 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 Yo pienso volver a repetirlo. Uno de los robots de la nave empezó coleccionando trozos de estrellas y ahora se ha convertido en todo un tesorero. ¿Por qué no le haces una visita? Vale. Y aquí está el... Pero tenemos aquí un trompo... Trompo taladro. Esto sirve para excavar, ¿no? No me excaves en la astronave o acabarás con dolor de cabeza. Lo pillas. Si, guau, que chistazo. Dios mío. No, simplemente me enseña los power ups que tengo. ¿Puedo tocar esta sin quemarme, no? La energía. Antes también me has dicho que te escuchara que no lo ibas a repetir. Y lo acabas de repetir. Eres consciente, ¿no? Eres consciente de ello. Que lo has repetido. Empecé a decir que no lo ibas a repetir. A ver, ¿es ese Toad? Oye, ¿te esperamos? No. No es al Toad que me han dicho. Mira aquí, este, este, este. Eh, Mario. ¿A que no lo adivinas? Me he hecho tesorero. Si me das trozos de estrella, yo te los guardo también. Puedes compartir tus trozos con otros aventuras que tengan partidas en esta consola. Y aunque juegues solo, yo siempre te podré guardar los trozos de estrella. Para eso soy el tesorero. No. Ahora mismo tengo 100. ¿Quieres sacar o guardar trozos? Sí. Mira. A ver, no sé para qué realmente. Porque no los pierdo. Así que, dámelos. Dámelos. Y no iré como la de Hollow Knight. ¿Cómo no iré como la de Hollow Knight? No, no lo he pillado eso. Galaxia, patas arriba. La del banco del Hollow. Ah. Si le das para guardar demasiado dinero, se pira con tu pasta. ¡Que hija de puta! Una mansión con problemas de gravedad. Vale. No me han dejado de explorar la zona ni más. ¿Cómo? No. 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 No puedo vivir. ni siquiera, ni siquiera. No. Nelairé el miski mercados. Ojo. ¿Cont Sc surprised, Initially? Me pinом a volar. Todo el ritmo. Porque está bien. No hay. Es46 oeste el máximo. commands ON y cartas del campo pas셔able Sog. Supongo que será esto, pero... Si, supongo que si. ¡Ay no, Dios! No digas que tengo que limpiar, que es una secreta. Vale. Bueno, al menos... Lo de batería es un... Es el... Es el bloque. Un nuevo bloque. Este es más fácil que lo de las bombas, eh. Perdona que te diga. ¡Hala! La secreta. Está al principio. Ya, pero la primera de las bombas también era difícil. Pese a ser la primera. Anda, 155 monedas. Me gusta. Aquí al menos no te pregunto si quieres guardar la partida. Te la guardan automáticamente. Que también es un alivio. Mira, aquí ya puedo ir. Ahí sí. Solo para esto. También te digo que me... Pero hoy. ¡Gracias! 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 Ten cuidado y no te caigas al techo. ¡AL TECCHO! ¡TEN CUIDADO Y NO TE CAIGAS AL TECCHO! Pero eso será luego, ¿no? Ahora sí caigo. Ahora es cuando tengo que tener cuidado ...de no caerme al techo. Easy. Pasando mucho de eso. Si, si. No. Casi, casi, casi. Au. No me da cuenta. Ay, torpe, soy torpe. Bien. 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 Y pan. Bien. Bien. A ver. O sea, creo que hoy vi uno de tus videos YouTube y no se... No veo lo raro que se me hizo dejar de leer. Para ir a contestarte y no ver el chat. Sea claro. Es que acostumbrado... Una vez te acostumbras a ver... Directos. Ver un video que no puedes interactuar. No. Buf. Casi no lo cuento. Vale. No. 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 Realmente puedo. Vale. A ver. Porque aquí hay mucho camino y yo ya voy perdido. Vale. Aquí solo hay monedas. Es bastante TOC esto de... O sea, es bastante anti TOC. Mejor dicho. Dejarme una o dos monedas por ahí sueltas. Por pereza. Anti TOC y anti catalán. Ambas cosas. Porque es dinero. ¿Sabes? Hala. Creo que es perecita. Total. En este juego las monedas tampoco sirven de una mierda. ¿Sabes? O sea, los trozos de estrellas sí. Pero las monedas... Más bien no. Hala. Y ya estaría. Mira, esa sí que ya está completada. Para haber conseguido la secreta. Bueno, está completada o no. Porque está de plata. A lo mejor está completada a falta del... Meteorito. Del cometa. Siempre digo meteorito y es cometa. No ves algo, ¿no? Las monedas del reino... Echami está muy de la verdad. Por eso... Se junta con el reino de Bose. Una compañía de defensa de Casillas. Y se murió el beta tester. No, por eso. En realidad por eso en el... En el Odyssey. Cada reino tiene sus monedas propias. Por lo devaluada que está la otra. Esperaba algo mejor que monedas. La verdad. Esto es mejor. ¡Hola, pollo! ¡Adiós, pollo! ¡Mario en nube! Por cierto, el agua... Me lo quita. Quería comprobarlo, ¿vale? Simplemente lo quería comprobar. Vale. Vale, ya sé. Que me importa una... Una poca mierda. Listo. A ver. Típico. Tiempo. No... Tiempo. Vaya. Tengo curiosidad... Tengo curiosidad con eso ahora. No. Hue... En fin. Que no servían las monedas Hijo de puta Un glotón de monedas Pues va a resultar Que sí que sirven Cien Hijo de puta Sí Va a resultar Que sí Que necesito monedas Oye A ver, tengo sesenta y pico, creo que sigue. Sesenta y cinco, bueno. Que putada, que me voy a quedar a poquísimas, verdad. Bueno, ya sabiéndolo, cojo las primeras y ya está. ¿Qué te pasa a ti? Un mano con gafas de sol cogió la estrella de nuestro jefe y nuestro jefe salió detrás de él. Vale. Pues ya sabiéndolo, ahora después lo repito y ya está. La fase esta, cogiendo monedas. Qué torpeza, ¿no? Vale. No, 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 es vosotros. No, qué coño haces. Qué coño haces. Hola. ¿No hay nube en ningún lado? No me jodas. Vale. No, pero no hay nube. Pues si no hay nube, no puedo conseguir eso. La verdad que no. Soy gilipollas y se me ha escapado. Ah, sí, sí que he podido. Ah, ah, ah. ¡Suscríbete! 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 ¡El dichoso mono de las gafas de sol me retó a subir aquí arriba! ¡He intentado, pero ya no puedo más! ¡Menuda vergüenza! Como jefe de la cuadrilla debería tener mejor forma física. ¡Hola, mono! ¡Anda, pero si yo pensaba que hasta aquí no llevaría a nadie más! ¡No sé que eres un alpinista que está más o menos a mi altura, colega! ¡Llévate esa estrella como premio por haber llegado hasta aquí! ¡Ya nos veremos! ¡Hala! ¡Gracias, monito! Y ahora, por mis pelotas... ...voy a intentar conseguir las 100 monedas. A ver, ¿qué me enseñas tú aquí? ¡Viva extra! ¡Ah, la nube! ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡Pero si estabas dentro! ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Me explica? Voy a intentar hacer las 100 monedas Venga Aquí había Poquitas, pero hay Estos solo son A ver, tú Si te mato así, me llevo un moneda Perfecto Tú eres trozo de estrella, trozo de estrella Anda, mira, que hay una tubería Supongo que me darán monedas esta tubería, ¿verdad? A ver Puede ser una fase de monedas Si no, mal asunto Mira, a ver Bien 70 creo que llevo, ¿no? Y con las que me dé arriba yo creo que ya Ahora sí Perfecto 79 Au Esperaba que me diera un golpe 80 81 81 86 87 Que te calles, Carmele Que te calles, Carmele 98 Crazy 100 18 11 18 Sara En el momento Acérdese él 20 2 2 B1 下一 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Au! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Me queda una! ¡Ahí está! ¡Le he pillado la salida! ¿Todo de tener los puntos débiles tan a la vista? A mí perdóname, pero... ¡Nueva Maxi Estrella! ¡Primera Maxi Estrella! ¡En realidad! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Bueno, de la otra. No me suicido porque patata, ¿vale? Pero me sobrarían galices para hacer ella. Uy, otro de dineros. Vale, el problema es que me he dejado bastante dinero. Pero bueno, ¿cuánto quieres? Para saberlo para la próxima. 70, ok. Para la próxima ya sé que son 70. Ok. Espérate, que a lo mejor aquí... No creo que llegue a 70. No creo que llegue a la próxima. Mira que gracia tú. Anda mira. Espérate que a lo mejor. Ya imposible. Pero bueno. Ya sé que son 70 y que puedo conseguir las fácil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pedazo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¿Esta puta te salió del alma? ¡Del alma! ¡Ah! ¡Del alma! ¡Sí! ¡Un poco! ¡A ver! ¡Tú! ¡Para acá! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Un! ¡Dos! ¡Bien! ¡Tres! ¡Bien! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Perfecto! El escarabajo No era hacer el puzzle, era hacer el puzzle y matar al jefe Bueno, jefe, que es mierdecilla, no jodas Es el mismo que mate en el primero, tampoco tiene mayor dificultad Si no soy torpe Ah, pues ya está Vale, y ahora el de las monedas A ver, si es que igualmente ¿Qué más daría conseguir lo de las monedas antes? Si el ca... el... el... el nivel hay que repetirlo igual para conseguir la siguiente estrella Entonces... Da igual Antes que después Si... 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 Eh... No para de hablar de correo y de... las cartas bien escritas ¿Qué? ¿Quieres tienden? A ver... Si... Si... ¿Van a detener con el de los dos? Tienden! 155, tampoco pasa nada Ah, mira, guay Dos diferentes mundos Anda, mira, para ir más rápido a cada nivel Hostia, mola Ah, no, pero aquí solo veo lo que tengo Tengo que acercarme y ver el nivel Vale, pero oye, está bien Me retiro que vaya Ok, que no hay Que no hay Grimm He visto que no hay arriba Y como ellos se tienen que ir a A pegarse hostias Venga Grimm, descansa Mejor aquí hay algo No Me encanta hacer estas cosas juntos con la brava Muérete Gracias Muérete Gracias Y ahora Vale, eso me dan Corazones O sea Champiñones de vida Hostia puta Dejaré de decir corazones algún día No me dan dinero Esto sí que me da dinero Vale Pues la cosa es que el dinero lo necesito enteramente aquí Lo consigo enteramente aquí Catorce Quince, dieciséis Dieciocho Veinticuatro Venga Mario un cofrecito Vale Redox lo puedes dar tú O lo doy yo Luego Tienen que ser setenta Justo setenta Son de videojuegos Tiene que ser de esto No es de que La otra solo es Si Si se hace Mediante canjeo De Las cartas de videojuegos Así que tiene que ser videojuegos solamente Prost ES MUCHAS Si No es de que unken Que No se Me Eh...Esta zona me suena. Es el jefe del primer juego. Vaya. Te lo dará Redox, pero bueno, que da igual quien te lo dé. Tampoco, no hay diferencia en ese sentido. Ahí está. Tampoco, no hay diferencia en ese sentido. 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 Tampoco, no hay diferencia en ese sentido. No hay diferencia en ese sentido. ¡Ay! Bien. Venga, que da para alguno más. Cataratas lejanas. Y cantera bolera. Vamos a las cataratas. Uf. Estoy viendo la forma y ya sé cuál es. Carretillas con guindillas. Me acuerdo, me acuerdo. Este era un coñazo con el Yoshi corriendo con la guindilla. Uf. Me encantan esos niveles que te reciclan también. Las músicas. No, vale. No, vale. Vale. O sea, tú tienes que entrar en el enlace. Darle a donde pone login o acceder o algo así. Y entonces te lo vinculas. Me cago, ¿eh? Me cago, ¿eh? Me cago, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!